Evangelio de hoy Domingo 13 de agosto de 2017 Primera lectura Lectura del primer libro de los reyes En aquellos días, cuando Elías llegó a Horef El monte de Dios se metió en una cueva donde pasó la noche El Señor le dijo Sal y ponte de pie en el monte ante el Señor El Señor va a pasar Vino un huracán tan violento que descuajaba los montes E hizo trizas las peñas delante del Señor Pero el Señor no estaba en el viento Después del viento Vino un terremoto Pero el Señor no estaba en el terremoto Después del terremoto Vino un fuego Pero el Señor no estaba en el fuego Después del fuego Se oyó una brisa tenue Al sentirla, Elías Se tapó el rostro con el manto Salió afuera y se puso en pie A la entrada de la cueva Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Voy a escuchar lo que dice el Señor Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos La salvación está ya cerca de sus fieles Y la gloria habitará en nuestra tierra Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación La misericordia y la fidelidad se encuentran La justicia y la paz se besan La fidelidad brota de la tierra Y la justicia mira desde el cielo Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación El Señor nos dará lluvia Y nuestra tierra dará su fruto La justicia marchará ante Él Y la salvación seguirá sus pasos Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Segunda lectura Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Digo la verdad en Cristo Mi conciencia iluminada por el Espíritu Santo Me asegura que no miento Siento una gran pena Y un dolor incesante en mi corazón Pues por el bien de mis hermanos Los de mi raza según la carne Quisiera incluso ser un proscrito lejos de Cristo Ellos descienden de Israel Fueron adoptados como hijos Tienen la presencia de Dios La alianza, la ley El culto y las promesas Suyos son los patriarcas De quienes según la carne Nació el Mesías El que está por encima de todo Dios bendito por los siglos Amén Palabra de Dios Te alabamos Señor Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo Después de que la gente se hubo saciado Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca Y se le adelantaran a la otra orilla Mientras él despedía a la gente Y después de despedir a la gente Subió al monte a solas para orar Llegada la noche Estaba allí solo Mientras tanto la barca iba ya muy lejos de tierra Sacudida por las olas Porque el viento era contrario De madrugada se les acercó Jesús Andando sobre el agua Los discípulos Viéndole andar sobre el agua Se asustaron y gritaron de miedo Pensando que era un fantasma Jesús les dijo enseguida Ánimo Soy yo No tengáis miedo Pedro le contestó Señor Si eres tú Mándame ir hacia ti andando sobre el agua Él le dijo Ven Pedro bajó de la barca Y echó a andar sobre el agua Acercándose a Jesús Pero al sentir la fuerza del viento Le entró miedo Empezó a hundirse y gritó Señor Sálvame Enseguida Jesús extendió la mano Lo agarró y le dijo Qué poca fe ¿Por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca Amainó el viento Los de la barca se postraron ante Él Diciendo Realmente eres el Hijo de Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Querida y amada comunidad El Evangelio nos plantea hoy el tema de la fe Y lo hace de una manera muy gráfica Con un ejemplo que todos podemos entender Creer se parece de alguna manera a salir de la seguridad de la barca Y arrojarse al agua en medio de la tormenta Eso es lo que Jesús pide a Pedro que haga De alguna forma le desafía a que confíe en Él Pero Pedro titubea porque se siente inseguro Es posible que también nosotros muchas veces nos sintamos como Pedro Inseguros Y que busquemos seguridades que como Pedro No vamos a encontrar Es que a veces Desearíamos que la fe fuera el resultado de una demostración científica O bien Que hubiese sido un milagro o algo extraordinario Lo que hubiese provocado nuestra fe En el fondo se supone que la fe nos pone en relación con Dios Y Dios es considerado en estos casos como un ser lejano Poderoso Y en el fondo peligroso para la vida de las personas Como no nos sentimos seguros frente a Él Queremos pruebas convincentes La realidad es que la fe, queridos hermanos Brota de la misma actitud Actitud sobre la que se establece cualquier relación Un ejemplo bien claro Es lo que nos encontramos en la relación de amor de una pareja Ninguno de los dos podrá decir nunca que está absolutamente seguro del amor del otro O de la otra Él o ella solamente tienen indicios Sonrisas Palabras Caricias Llamadas telefónicas Pero nada más Esos indicios confirman el amor Pero nunca son pruebas concluyentes Al final la persona Cada uno o cada una Tiene que dar un paso al frente Y confiar Y fiarse del otro Con Dios, queridos hermanos Sucede exactamente igual No tenemos más remedio que fiarnos de Él Porque no tenemos ni tendremos nunca pruebas concluyentes Desde su existencia Solamente tenemos testigos Un testigo mayor Jesús Que pasó la vida haciendo el bien Curando a los enfermos Y amando a todos los que se encontró por el camino Precisamente en nombre de Dios Él nos dijo que su amor era fruto del amor de Dios Que nos amaba con el mismo amor de Dios Y que tenemos que confiar en Dios Y tenemos otros muchos testigos Los muchos hombres y mujeres que le han seguido Que han confiado en Él Y que han vivido amando y haciendo el bien No tenemos pruebas matemáticas Ni físicas Ni químicas De este amor Nos tenemos que fiar En el Evangelio de hoy Jesús nos invita A echarnos al agua A vivir sin miedo Confiando en el amor de Dios Nos invita a creer en Él En medio de cualquier tempestad Y a confiar en que con Él Podemos sortear los peligros de la vida Porque su amor Estará siempre con nosotros Amado Señor Dame tu gracia Porque quiero gozar de la oración Como lo hacía Jesús Que te buscaba En el lugar donde sabía que podía encontrarte Deseo experimentar la libertad Paz y el gozo De la auténtica oración Al saber Apartarme de todo y de todos Para en la soledad de mi propio yo Abrirte mi corazón Con esa firme decisión Que rompa mi inercia Que rompa mis dudas Y sobre todo Que rompa mi mediocridad Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos permitido llegar con vida Hasta el día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias por el pan de cada día Te pedimos Padre Que con este Evangelio Y el de todos los días Nos permitas renacer como personas Como seres incorruptibles Ayuda a todas las personas del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones personales hacia ti Oremos también para que nuestras súplicas Lleguen a Él Para que su bendición cubra completamente Completamente nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá siempre Amén En este canal Oraciones en Video Nos alegra llevarte el Evangelio cada día Nos esforzamos para llevarte a ti audio y video de calidad Pues la palabra de Dios lo amerita La enseñanza es el llamamiento más importante Pues Evangelio quiere decir buenas noticias El Señor nos manda a enseñarnos los unos a los otros Queremos seguir contando contigo Te invitamos a suscribirte a nuestro canal Y a compartir este video Para que la palabra y las oraciones de Dios Sigan llegando a muchos más hogares